A partir de este martes se pronostican lluvias torrenciales en Guerrero, principalmente en las regiones Costa Chica y Acapulco, a consecuencia de la tormenta tropical Otis. Con lluvias, con precipitaciones elevadas en la zona de la Costa Chica y Acapulco, esto sería a partir de mañana martes, podría ocasionar también precipitaciones moderadas a fuertes durante el día y podría intensificarse durante la noche y madrugada del miércoles. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, se prevé puede impactar en Acapulco en el transcurso del día miércoles, generando lluvias intensas, fuertes vientos y oleaje de 2 a 4 metros de altura. Por lo que el secretario integral de Riesgos y Protección Civil, Roberto Arroyo Matus, solicitó a la ciudadanía estar atentos a los boletines que se emitan por parte de dicha dependencia. Verificar que nuestras azoteas no estén llenas de basura, porque eso es lo que generalmente taponea las bajadas de agua pluvial y genera algunas goteras en las viviendas. También si vivimos cerca de una zona inundable, que sea muy plana e inundable, con registros históricos de inundaciones, es muy importante. Si tenemos animales de granja, ganado o inclusive mascotas, ponerlas a salvo en lugares más altos, en donde tengamos evidencia histórica de que no haya habido inundaciones. Es importante tener conocimiento de su refugio temporal más cercano. Para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.